El Estado también avanza en tecnología, si su entidad pública ha venido desarrollando sus actividades laborales a través de técnicas informáticas y telemáticas, utilizamos las nuevas tecnologías de teletrabajo. Es hora de que sus esfuerzos tengan el reconocimiento social y público que merecen por la labor realizada en la modernización y digitalización del Estado. Por esto, el próximo 16 de septiembre te invitamos a conectarte a la jornada virtual del Día Internacional del Trabajo. Participa y conoce estas experiencias de conferencias reconocidas en el tema. Conoce más en www.teletrabajo.gov.co